22 años pero no sabe despedir, entre su libertad y déjame ver Míralas, sírvilos, desampadas de baño, no puede respirar, a todo ser humano Míralas, no vuelvo a la puerta de la polla, míralas, no vuelvo a la puerta de la polla Míralas, no vuelvo a la puerta de la polla Míralas, no vuelvo a la puerta de la polla, me llevarán a todo bella, feministas, terroristas, feministas, terroristas El reso veros, sino copiolador, cabrón, que dejaran el grupo, aprende el sermón Mira, chaval, no cortas de la polla 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 No te pierdas mal, ¿qué? Por mi coja, déjame Es que no ya no se lo hace Es mucho mejor así